Papi, perdí el virgo con la mujer que me gusta Ey, felicitaciones para esta gran puta No todas las historias son malas, gonorrea A veces hay cosas buenas, buenas, buenas por ese hijo de puta No siempre es maldad la vida, a veces la vida tiene sus chispazos de felicidad, güey A veces hay cosas buenas, hay veces buenas, hay cosas buenas La buena, la buena para gonorrea Hay personas que pierden la virginidad con prostitución Hay personas que pierden la virginidad con mujeres que no les... O sea, qué bien, qué bien, bienvenido al club, hijo de perra Mi virginidad a mí me gustó mucho, les cuento por qué A ver, esta es una historia que he contado en todo puto lado Pero a los OG, a los viejos Pero aquí hay mucha gente nueva, güey Que sería chimba, chimba, chimba interesante contarles No sé si quieren, no sé si no La vez que yo perdí mi virginidad, está bien, les voy a contar la historia Eh, parce, yo tenía 12 años Estaba con una prima, güey Estaba con una prima Y llegó mi tío y no vio los dos No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Tiras, gonorreas Ustedes ya saben cómo es esta mierda Ustedes ya saben cómo es Es que fue algo hermoso, güey Fue algo bello Ay, yo me acuerdo de esto Y tengo... Me llega como algo más hermoso a la mente Porque me acuerdo del momento Ay, yo amo estar vivo, gonorrea Pillen, pillen, pillen pues, muchachos Una vez, yo estaba viéndome un partido Y miren que no les estoy hablando mierda Esto es papi Con fechas, datos Y toda la mierda que se pueda, cacorras Una vez, yo me estaba viendo un partido América versus Cali 29 de febrero Ese partido quedó 1-1 Y el gol de la América lo hizo Carlos Sierra Miren, 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 miren 1-1, Carlos Sierra Al Cali le habían echado un jugador Desde el minuto 35, huevón Y eso era en el Pascual Y nosotros íbamos perdiendo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ¿y eso qué nos importa? Ey, malparido Espérate que esto tiene que ver con la historia Este hijo de perra no se demora Van en 3 horas a esa perra Para que aprenda Mierda, culo de memoria Es que fue mi primera vez Por eso yo me acuerdo ¿Por qué les estoy contando esto del partido? Ya los voy a contextualizar ¿Cuál era el problema con la mujer? Muchachos, un consejo Yo sé que a ustedes, probablemente a muchos Les pase lo mismo con las mujeres Porque así son muchas mujeres Son unas malditas Adivino que alguna vez en sus vidas A mí ya me pasó ¿Saben qué me hacía esa zapa? Esa hambrita llegaba Y a mí me decía Digamos, era lunes Y yo quería verme con ella el viernes El sábado para salir Y yo le decía el lunes Hola, ¿nos vemos el sábado? Ay, sí, veámonos Te quiero mucho Ay, papi, sí El martes me decía Dios, quiero huerte Me compré unos pantisitos Versace Y te quiero romper ese chocho El miércoles Ay, te amo, veámonos El jueves Ay, ya casi nos vamos a ver El viernes Ay, mañana Y el sábado La carechimba Se desaparecía De las putas redes sociales Se va pa' la mierda Y se me desaparece Ay, qué dolor ¿Saben por qué me da dolor? Porque yo la quería Y porque Porque esa maldita A mí no me respondía Pero ¿saben qué? Yo me metía a Snapchat Y en Snapchat Y en Snapchat Me salía el puto mapa Y me salía que esa carechimba Se iba de ubicación En ubicación Ay, no Y no me respondía Y me dijo que estaba en el médico Pero eso me lo dijo como a las 11 pm Siempre me hacía lo mismo Cuando ya no nos podíamos ver Ahí es cuando me hablaba Ay, hola Lo que pasa es que No pude Siempre 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 me hacía lo mismo Siempre Y hue puta Ustedes saben lo feo que es Ir a comer hamburguesa Decirle a un amigo Eh, bro Invita a tu novia Yo invito a la Con la que yo estoy saliendo Y que la carechimba no llegue ¿Ustedes saben lo que es Querer ver a una mujer Y que ella no lo quiera ver a uno? ¡Wow! Por eso hoy en día, huevón Hoy en día Yo, uff Papi Yo me he vuelto una mierda La verdad Puede ser feo Pero muchachos ¿Se acuerdan que yo les dije Que yo antes quería novia? Yo ya no quiero novia Quiero varias Y hue puta Quiero que me tiren la paja Dormido, huevón Quiero cosas increíbles Quiero experimentar Todo lo que haya Irme continente Tras continente A ver ¿Cómo hago, huevón? Pero quiero eso Experimentar Porque las mujeres Muchachos Son traicioneras Y son dañinas Eh, eh Poeta, pues Tan poeta está con la ra Pero Marica Eh O sea Como yo les Yo les conté la otra vez Yo estaba saliendo con una pelada Y ella me dijo Ay, es que esto suena re feo Díganme ustedes Yo una vez Ah, bueno, bueno En hilo En hilo En hilo Vamos a seguir en hilo Vamos a seguir en hilo Perdón, perdón, perdón Una pelada a la vez Una pelada a la vez Una pelada a la vez Muchachos Entonces Pues a ver Sigo la historia Yo siempre me quería ver con ella Pero ella no me quería ver Al parecer Se perdía Se perdía Se desaparecía Que estaba mal Y yo como era un hijueputa tonto Y yo era virgen No sabía como eran las mujeres en ese entonces Parce Yo Yo lo que hice fue Parce Yo la llamaba Le escribía Ay, estás bien Te quiero mucho Por favor Si estás mal Llámame Sí, sas A ver Es que eso es bueno serlo Pero no con las inadecuadas Ojo Ojo Muchachos Ey Hombres Y mujeres Aprendan a diferenciar De que hay mujeres Con las que Ojo Hay mujeres en las que vos no le importás Solo les importa tu pene Y eso es triste Wevón Sepa Yo, por ejemplo A mí no me importa una mujer Que solo le importe Tener relaciones sexuales conmigo Porque ¿Y eso qué? Wevón ¿Y eso qué? ¿Era tu evento canónico? Sí, era mi evento canónico Era mi evento canónico Pero pues allá yo aprendí muchas cosas Y pues yo sufría mucho Marica Yo la llamaba Y a veces ella no me contestaba Y la llamaba mi excuñado Wevón Mi excuñado Otro consejo para los hombres Muchachos Si ustedes terminan Con su novia Mujeres Si ustedes terminan Con su pareja No terminen hablando Cosas privadas O cosas que hicieron En su relación Porque eso es feo Quedan como unos patos Quedan como unos Literalmente Maricones Y eso fue lo que hizo Mi excuñado Con mi hermana Wevón Parce Yo no me había dado cuenta De la influencia Que yo tengo Wevón En las personas Cuando yo le mostré Subía las historias Que Duki me había respondido Y que yo le había dicho Eso todo lindo A mí me escribió Muchísima gente A decirme Que así era la relación Con O sea Que así me veían Algo así A mí Y eso es tan bello Wevón Los pelados Me piden consejos Wevón O sea Hay pelados Que me piden consejos Y eso es tan bello Wevón Y eso sirve Para ayudarlos Y mientras yo pueda Ayudarlos Y darles consejitos En la puta vida Aquí voy a estar Y entonces el consejo Es que no sean maricones Y respeten A las mujeres Y mujeres Respeten a los hombres A sus exparejas Y no cuenten Intimidades Wevón No cuenten cosas del pasado Porque eso los hace ver Como unos repatos Pero pues parce Volviendo al tema Yo la quería ver a ella Ella no me veía Bla 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 Hasta que un día Hasta que un día ¿Qué pasa? 29 de febrero América Cali Yo le dije a ella ¿Sabes qué? Ya no hablemos más marica Y esa pelada me dijo esta O sea Es que ella Iba a ir a mi casa Wevón Ella iba a ir a mi casa Y pues Y nos íbamos a ver Es que Ay Es que yo me imaginaba Yéndome el partido de la América Y el Cali con ella Wevón Yo me imaginaba estar No sé Yo quería cosas lindas ¿Sí? Y esa hambrita nada Pero ¿Saben qué me hizo? No me respondió Wevón No me respondió Y encima del gran hijo de puta América Iba perdiendo 1-0 Con un jugador de más Wevón En el Pascual Y con un jugador de más Al minuto 35 Y ese partido Lo hubiéramos podido ganar Porque Sierra Se comió un gol en el final Wevón Entonces yo tenía rabia Y yo No quería ir donde No quería hacer nada No quería hacer nada Hasta que ¿Saben qué muchachos? Esa peladita Me dijo Ay perdón Pero ¿sabes qué? Entonces ven a mi casa Ay gonorrea Eso No mentiras Yo no quería ir Porque perdió el América Pero mi hermano Otro hermano Porque yo A ver El hermano que me traicionó No es mi hermano mayor En realidad yo tengo otro hermano mayor Él es profesor Muchos de aquí No sé si lo conocen Se llama Pabel Es profesor Y la reúna paga con orredita Me dijo Me dijo Vaya Y se parcha Y bueno Yo fui Nunca Nunca Olvido esta mierda Nunca Nunca lo olvidaré Parce Yo fui Y yo estaba Estaba yendo al apartamento Una gomela Muchachos Mi primera vez Una europea Rubia Ojos azules Dios mío Bendito A ver Yo estaba Yo estaba más asustado Que la mierda Y entonces Yo llegué al apartamento De ella Y ella bajó Y en el ascensor Pues bueno Puso el jugueteo Subimos Y parce Yo como todo un hijo de puta niño Digamos que Digamos que esta Era la puerta de ella Esta era la puerta de ella Yo estaba así Y entonces Si marido Que vos qué Y cuando ella me hace así Y yo Está diabólica Cuando yo Y entro Abro la puerta Y esa pelada Me hace así Y yo Wow Me van a chingar Dios mío Mi primera vez En esa casa Solo estaba el hermano Y fue chimba La verdad Muchachos Hermoso ¿Por qué? Porque entro Entro Y apenas Yo entro al cuarto Y apenas Ella entra al cuarto Abre la puerta Y hace así Le puso llave Ahí mismo Yo dije Jesucristo Siempre contigo Con los re Amén Amén Que iba a Dios Y La hambrita era mayor que usted Si un año mayor que yo Y Y pues parce Me acuerdo que colocamos Shrek Shrek de fondo Y fue una chimba Fue realmente una chimba Weón A ver Ella había estado antes Con 20 manes Y yo Cero Eso era un knockout Era una paliza técnica O sea Contra todo pronóstico Era como el Bayern Munich Contra el Deportivo Cali Weón Una vez Después de que dejamos de hablar Y eso fue hace años Que vuelta No es esta puta vida Como es Cuantos años tenías Yo creo que tenía 17 Cuanto duraste No me acuerdo Pero no fue mal No fue mal Yo me acuerdo que Que fue chimba Fue chimba De hecho ella me dijo Esa no fue tu primera vez Y yo Me halagó Y cuando yo estaba bajando Weón Me encontré al papá de ella Porque el papá de ella Iba entrando Y entonces pues bueno A mi se me cayeron unos chicles Y ese man me dijo Flaco los chicles Y yo hola señor ¿Cómo está? ¿Qué hace? Pero yo ya estaba abajo Yo ya estaba Yo ya estaba abajo Muchachos Para mi fue una experiencia muy bonita Pero ¿Saben qué? Yo Es que Ey Por favor Por favor Esto es algo con todo respeto Y es algo más serio Pero ¿Saben a mi por qué se me murió Todo tan rápido con esa vieja? Porque Porque marica Miren Miren esto Antes de que eso pasara Yo hablaba con ella Y yo literalmente le decía a mis amigos Hola ¿Cómo estás? Digo Yo hablaba con mis amigos Y me acuerdo Yo estaba sentado ahí Jugando GTA Online Y yo hablaba con mis amigos Y les decía Muchachos Estoy contento Esta pelada me gusta tanto Apenas nos estamos conociendo Cuando esa pelada me mandó un Snapchat Cuando yo veo el Snapchat Marica O sea O sea Parse Recién Nos estábamos conociendo Y me mandó una foto del culo ¿Me acuerdo? Yo me acuerdo que estábamos Eso fue hace tiempo Weón Hace tiempo Y Y parce O sea Yo A mí se me murió algo Porque yo decía Marica Todo a su tiempo Weón Todo a su puto tiempo ¿Por qué forzar las cosas? O sea No la había visto en persona Ni siquiera Y ya me había mandado una foto del culo ¿Cómo? O sea Entonces yo ¿Qué puedo esperar? Weón No No falta el hijo de puta Que dice Hubo conexión La chimba Yo no sé si mi hermana Le manda fotos del culo A todos los malparidos Que apenas conoce Eso Ahí me la bajó Chimba ¿No? No Eso no es chimba Weón ¿Saben por qué eso no es chimba? Yo les voy a hablar Papi Carácter Las cosas como pasan Weón Porque así pasa Yo nunca iría a mentir Ay hue puta Muchachos Una vez Marica Cuando yo estaba en Europa Las cosas como son Hijue puta Marica Una vez Hice eso Lo que dijo el pelado Chimba ¿No? Que te manden fotos desnudas Marica Uno como Bueno Cuando uno Cuando uno está pegado Tiras Pero marica Pues a ver Cuando uno tiene Digamos así Bastante seguidores O eso Suena feo Pero bueno A uno le escriben viejas Weón Muchas Y a veces Hay mujeres Que lo primero Y lo único que te mandan Es un videito oculto Entonces vos te metes a tu DM Y entonces vos te metes aquí ¿No? Miren 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 Me meto aquí a mensajes Me meto a request Y entonces está Juanes Están todos estos hijos de puta Bueno no están las bloqueadas La mayoría son hombres ¿No? Pero digamos que en un momento Me llego Y me meto Y aquí aparece Laura Te mandan un DM Una bombita Un DM Que solo vos Aceptas Y te metes Escuchen esto Escuchen esto Yo me metí al DM Y lo Primero El primer mensaje Que me había mandado Una pelada random Que era de Cali Pero ella no era de Cali realmente A mi me había dicho Que era de Bogotá Pero en realidad era de otro lado Es que la Ay muchachos A uno se la hacen muy fea Con tal de chingárselo a uno Escuchen esta mierda Llega la pelada Y me escribe Bueno no No me escribe Me mando un video Del culo Y luego yo le respondo No Leandro Solo fue esa vez Lo siento Lo siento Solo Se los juro marica Otra vez me pasó Otra vez me pasó Que lo abro Y una vieja Una vieja Por yo no seguirle el juego Me dijo que se iba a suicidar Huevón Por mi vieja Aunque eso fue hace tiempo Se los juro por mi vieja Marica Esa vieja Era una mamazota Pero marica Yo que le decía Esa vieja quería que yo también Le mandara fotos Y esa vieja quería que yo también Le siguiera el juego Que yo le dijera que estaba muy rica Pero yo no soy así Huevón Y menos que una vieja Que ni conozco Huevón Y entonces La vieja Me decía Entiendo que no me quieras decir Cosas lindas Por eso me voy a suicidar Marica Se los juro Y yo Por eso Abrir esos mensajes Son muy Muy random Y Parce Esa vieja Esta vez es otra La que les dije que el primer DM Fue eso Marica Esa vieja Me mandaba Videos así Videos así Fotos así Y yo ¿Está en brita qué? Palo de diabólica Cuando muchachos Llegó el día ¿Cuál llegó el día? Eso fue el primer día Marica O sea El primer día que yo la vi en persona Eso fue una mierda Ey Eso sí fue una mierda Huevón Lo reconozco Perdón Pero pues así es la gran puta vida Llegó yo y la llamo Le digo ¿Qué estás haciendo? Llegame Me llega Y de una vez Eso es facilísimo Huevón Les estoy hablando como es Crudo A moteliar Triste Triste Porque ¿Saben qué? Cuando esa vieja estábamos en el acto Yo dije ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Huevón Con esta vieja que me importa un culo Con esta vieja que la verdad No sé ni de dónde salió Me llega a pegar el sida Huevón La llego a embarazar ¿Y qué? ¿Y qué hago? ¡Norrea! Quedó Y todo por urgido Huevón Y todo por urgido Porque es que ni siquiera era de mi gusto A ver Era una mamazota Pero no era de mi gusto La verdad fue por urgido muchachos Fue por urgido Y pero eso fue hace mucho tiempo Ahí yo aprendí muchas cosas Porque resulta que al otro día Me mandan una historia Donde en un grupo Un grupo de amigos Están hablando de mí Resulta que la vieja tenía novio Huevón Vean esa mierda Y el hijo de puta Marica peleaban por mí Y me acuerdo que había una historia de Close Friends Que a mí me mandaron Que decía ¿Verdad que te fueron infiel con un influencer de Cali? Le decían Le decían al Al man Y el man decía como Ey No Ese marica antes probó le he hecho de mí Ajá Sí, claro Ajá, perdiste Mentiras, mentiras Bro Si yo Hubiera sabido Hubiera sabido Que ella era tu novia Yo no lo hubiera hecho Bro Pero es que a mí ella me mintió Lo siento Lo siento A mí me mintió marica Ella Yo no lo sabía ¿Te imaginas decir que te montaron cachos con Leandro? Ja Marica Las mujeres son diabólicas Pero Pero no, 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 no Yo Ey Eso es otra ley de vida Nunca se metan con una mujer que tenga novio, huevón Y lo mismo, mujeres Nunca se metan con un man que tenga novio, huevón O sea, respeten los procesos Respeten todo eso Un saludo para todas las babies de Latinoamérica No, 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 no ¡Gracias!